muy buena gente como les va bienvenido una vez más a un vídeo granaje es algo eso que es como muy livianito digamos es muy buena gente como les va bienvenido una vez más a un vídeo de manguemotolog bueno como estamos viendo en el día de hoy vamos a ver qué tipo de aceite usar en tu moto si el mineral o el semi sintético o sintético bueno en una moto ya sea de cualquier cilindrada sea 50 sea 100 150 125 200 cualquier tipo de cilindrada podemos usar aceite mineral o sintético pero bueno les voy a pasar a informar cuáles son las ventajas de usar un aceite mineral y las desventajas y cuál es la ventaja de usar un aceite sintético y las desventajas bien bueno en lo que tenemos en los aceite mineral o semisintético o sin sintético o sintéticos hay distintos compuestos distintos derivados lo cual lo hacen vamos a elegir primero al mineral bien el mineral como vemos dice sae 20 le ve 50 que pasa el sae es la viscosidad son las siglas con las cuales se denominan a un aceite de acuerdo a la viscosidad por ejemplo acá tenemos 20 de viscosidad temperatura 50 pero qué pasa el 20 es el mínimo que trabaja en frío y el 50 es el máximo permitido que trabajamos permitido que trabaja el alcohol el perdón el aceite en caliente bien en el caso del mineral hay gente que bueno me estaba preguntando si usar el mineral o el sintético yo en mi caso he usado mineral y por experiencia propia les voy a decir que funciona bastante bien pero no tanto pone de para los días calurosos sino más bien para los días fríos funciona más bien el aceite es del mineral y cuando hablamos de usarla la moto en verano hablaremos de este que es el semisintético me sintético que trabaja más a más alta temperatura tiene mucha mayor viscosidad y bueno quién sabe cuál la diferencia entre estos dos aceites bien el rango de kilómetros es que que duran digamos por experiencia este me supo levantar un poco más de temperatura de lo normal en la moto y aparte lo que yo note es que como que se le siente un poquito ruido a algunos engranajes engranajes algo eso que es como muy livianito digamos o sea es muy muy buen aceite pero no es tan viscoso como este el semisintético o el sintético de mente dura menos kilómetros es lo que quería explicar dura menos kilómetros que el aceite sintético este por lo menos dura entre 2000 3000 kilómetros ahora estaremos hablando de este otro del semi sintético bien el semi sintético trabaja a menos rango de temperatura en frío pero en más temperaturas rango en caliente y es más viscoso es más viscoso es más pesado el aceite sintético por lo tanto eso lleva a que la moto tenga un mejor funcionamiento y no nos genere ciertos problemas a la moto al motor más que todo ya sea en frío o en caliente es un muy buen aceite para usarlo digamos todo el año yo lo recomiendo porque ya lo vengo usando en la calidad de fz así ya más de tres años y salvo una sola vez nomás como les dije provee el mineral pero por experiencia propia recomiendo el semi sintético o sintético o sintético o sintético porque la moto te va a andar mejor no hace tanto fluido a la fricción los engranajes nada de esas cosas así que por recomendación y por experiencia propia ponemos en punto número uno para este y punto número dos para este que es el mineral porque bueno trabaja 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 bien en frío este y lo usa más que toda la gente que tiene más bien una moto de alta cilindrada porque ya tiene más cantidad de revolución cantidad de revoluciones y eleva más la temperatura el motor en cambio el otro es como más viscoso y bueno podemos dar algunos puntos claves de gente que nos ha confirmado que si es así es mejor aceite sintético que un aceite mineral así que bueno gente cuando quieran saber que aceite llevar en su moto que aceite ponerle vean este vídeo y bueno ya pasamos los 300 suscriptores les quiero dar les quiero dar muchas gracias a todos esto es más guato blog es lo que podemos hacer lo hago con el mejor en la mejor onda que puedo poniéndole siempre tratando de mejorar siempre día a día un poquito más de lo que de lo que vengo haciendo los vídeos y bueno el contenido saber seguir haciendo de acuerdo a mi gusto a lo que a lo que me guste a mí más allá de que lo haga por ustedes y lo hago actualmente también al contenido también luego para mí no ya sea también como para ustedes así que bueno desde este lado les mando un fuerte abrazo a todos muchas gracias por ver el vídeo esto fue manguemotovlog como elegir un buen aceite para tu moto nos vemos en un próximo vídeo y suscríbete chau chau ¡Suscríbete al canal!